¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de puertos argentinos, aquí en el Provincial Radio, como siempre el recorrido que hacemos de manera semanal con toda la información que tiene que ver con el sector portuario, con el ámbito de la industria naval argentina, en fin, distintos temas que vamos analizando con Ángel Elías, con Silvia Martínez, hay veces juntos, hay veces de manera individual, como es el caso del día de hoy con Ángel, la semana pasada lo hicimos con Silvia, hay el equipo trabajando justamente en torno a los distintos temas. Y hoy en la orientación, naturalmente, cuando está Ángel, hablamos más sobre la cuestión portuaria, sobre el mundo portuario de Argentina y también habrá alguna conjetura sobre lo que pasa a nivel internacional. Pero ya los saluda Ángel y nos metemos con el primero de los temas que ya lo vamos a consultar. ¿Cómo te va Ángel? Bienvenido. Bien, Marcelo, un gusto escucharte nuevamente. Bueno, Ángel, hay una, de alguna manera, modificación, no solamente de funcionarios que ha habido en estas últimas horas a nivel económico, con un nuevo ministro, una nueva ministra de Economía, sino que hay, si me permitís la expresión, algunas turbulencias en torno a las ideas que hay dentro del seno del gobierno. Algunos con una opinión, otros con otra. Este es un gobierno de coalición. Entonces, surgen estas cuestiones. Pero, ¿de qué manera todo esto que escuchamos a diario repercute en el ámbito portuario? O no repercute, digo. La pregunta es si efectivamente repercute o no repercute en el ámbito portuario. Sí, bueno, por supuesto que repercute. Nosotros, como observadores de la región, digamos, lo hemos notado claramente con lo que fue sucediendo con la hidrovía, que es el tema que quizá durante ya varios meses, creo que años, ya están pasando en estos encuentros. Y una cuestión que debió ser resuelta en el año 2021, por el mes de abril, todavía está dando vuelta, ¿no? Y ahí se pueden señalar avances importantes, porque se planteó de entrada una corrección en lo que sería el sistema que venía funcionando, pero también algunos desentendimientos que hicieron que algunos de esos avances fueran muy discutidos, ¿no? Me refiero a la necesidad de profundizar la hidrovía para que los barcos puedan salir con mayor cantidad de carga. Bueno, esto generó alguna respuesta de algunos sectores, planteando la necesidad de nuevos canales de navegación, que también es una propuesta interesante, integrar el sistema portuario, no solamente con el río Paraná, sino también con los ríos del sur de la provincia de Buenos Aires, con los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y eso que es positivo, daría la impresión de que cuando hay tironeos, hay distintas visiones, que no se logra en el tiempo adecuado la síntesis como para decir, bueno, este es un acuerdo, este es un consenso, vamos todos para este lado y es la política de Estado que vamos a tener durante mucho tiempo. Lamentablemente eso que ha hecho ha, de alguna forma, demorado esta cuestión de la hidrovía. No es el único caso. Me parece que también hay una cuestión que muchas de las disputas pareciera que se llevan al terreno más de lo personal o más de lo regional que del interés general del país. Es cierto, y vuelvo a poner el ejemplo de la hidrovía porque sirve en todos estos casos. Es real que la zona beneficiada con la hidrovía fuera zona centro de Santa Fe, la zona núcleo de Santa Fe, Rosario, los puertos de Gran Rosario, etc. Y esto significó, sin duda, un fuerte desarrollo para este sector económico, por lo que tiene que ver el campo, las nuevas tecnologías, etc. Mucha incorporación de gente a trabajar, casi 3.500 por puestos de trabajo, etc. Pero además de que se logró esto, hubo un objetivo estratégico que se dio, que significó la baja de la cantidad de camiones que deberían haber funcionado quemando gases de efecto invernadero si se tenían que trasladar a los puertos de la provincia de Buenos Aires, del sur. Y esto, sin duda, no significó una pérdida para nadie, porque en realidad, cuando se hace el volumen de exportaciones de la Argentina, se conforma una masa. Hoy, fíjate cómo está todo el país pendiente de la necesidad de contar con dólares para poder salir de esta gravísima situación económica que atravesamos. Pareciera que a veces cuando se exacerban las posiciones, un poco se demoran los resultados. Y también, seguramente, pasan otras cuestiones para tratar de afianzar unas cuestiones más referidas a la economía. Así que eso es un tema muy interesante. La política debe hacerse responsable de resolver estos problemas. Pero, sin duda, lo que se viene observando es que hay muchas pujas, muchas pujas, y hay pocos acuerdos. Concretamente, el quien hoy está trabajando sobre la hidrovía, quien está encargándose del dragado de manera provisoria a través de licitaciones cortas, porque no se ha terminado el pliego de licitaciones, es la Administración General de Puertos. La Administración General de Puertos cumple una función realmente elogiada por los sectores portuarios, porque ha venido haciendo bien las cosas. Pero, sin embargo, lo que hace falta, más que la prolija gestión que se está teniendo, si se quiere, hasta el momento, hace falta también pensar en cómo se planifica hacia el futuro. Porque estas concesiones breves van terminando, y lo que hace falta es tener una línea de quién va a ser el dragado a 10 o a 15 años para que sea más eficiente, de mejores resultados para que los barcos funcionen mejor, y para que el transporte marítimo funcione mejor. Esto tiene que ser la prioridad. Por lo tanto, se necesita que se haga una concesión a largo plazo. También están quienes aparecieron en una disputa de que no hay que hacer una concesión, sino que hay que hacer de manera directa una licitación, perdón, sino de manera directa una concesión ordenada por el Estado. Y esto, sin duda, pone en contra a los sectores del campo. Bueno, la Argentina es así de convulsa, la Argentina es así de situaciones muchas veces confusas, de enfrentamientos. Pero nos parece que hoy hay algo bueno para rescatar, ¿no? Me parece que hay un resurgir en lo que hace a la discusión sobre los portuarios, sobre la industria naval, sobre la capacidad de nuestros marinos mercantes, sobre la posibilidad de bajar los costos teniendo barcos, y que a partir de astilleros argentinos. Bueno, hay producto de esta discusión que ha demorado cosas, que ha hecho tan apasionada la discusión como la tenemos en general los argentinos, ha demorado los tiempos. Pero justamente han surgido sectores muy interesantes. Así como acá hablamos siempre con Silvia, que tiene que ver con esta cámara de la industria naval con SINA. Acá en Santa Fe se está revitalizando una cámara por una cámara de pastilleros denominada un poco la Cámara de la Hidrovía, que se ha puesto en funcionamiento hace poco tiempo una nueva comisión directiva, dirigida por Miguel Álvarez, que es un conocido del sector, y hoy el ingeniero de Monte es quien preside esa cámara. Bueno, es gente joven, con impulso, como en el caso del resto de las instituciones, que buscan soluciones nuevas que estén por encima de las diferencias. Y yo creo que eso es muy importante. Primero, que nos demos cuenta que esto tiene que ser así. Segundo, que esto se ponga en práctica y dé resultados. Así que yo me quedo siempre con que estos problemas son muy graves los que se vienen dando, que se demore tanto el proceso, por supuesto. Pero también es real que hay fuerzas que de alguna manera van saliendo con la idea de que esto hay que revitalizar o en torno a los niños realmente. Está clarísimo. Y aparte, Ángel, será en un momento en que hay un contexto internacional desfavorable también sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura económica del mundo y también la coyuntura de una guerra de por medio, una pandemia que nos siga atravesando, quizás no de la forma que pasaba hace un año y medio atrás, cuando era absolutamente más rígida, y con avances que hubo en el sector. Porque hay que decirlo, digamos, el sector tuvo avances incluso en este último año y medio de gestión, con lo cual esas demoras hacen que otra vez haya que volver a esperar. Y aunque decías vos, tiempos que por allí hacen que contratos no se puedan renovar o no se renueven en tiempo y forma y todo esto hay que volver a hacerlo y las licitaciones y toda esa cuestión que, por supuesto, demora todo mucho más. Pero también cómo afecta el contexto internacional a todo esto, más allá de lo que nos pasa, digamos, de manera interna, doméstica. Bueno, esto es un elemento central para cualquier análisis. No hubiéramos pensado cinco años atrás que íbamos a estar viviendo esta situación. Una situación que parece una tormenta perfecta, porque se arrancó con una pandemia que generó para la logística problemas muy importantes en relación a la dificultad de los trabajadores portuarios que tuvieron que ser declarados esenciales y correr severos riesgos de su salud para poder seguir haciendo que funcione el sistema económico mundial. Fíjate vos que el 90% de las mercaderías, de los productos, de los artefactos que se comercializan en el mundo, se transportan por agua en algún momento. Por lo tanto, esto que ocurrió no fue una pequeña cosa, fue una cosa de varios meses o años y lo que se pudo hacer fue resolverlo, pero sobre la base de un enorme esfuerzo. Y luego, para completar la tormenta perfecta de la pandemia, esta situación de la guerra, la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, ha significado también un problema muchísimo más serio. Fíjate, en el anterior programa creo que estuvimos hablando acerca de que los Estados Unidos hoy están llevando adelante una iniciativa para potenciar sus puertos y justamente en función de la disputa comercial que se da con los puertos chinos, que de alguna manera está muy establecida desde hace bastante tiempo, han modificado la legislación para que no vengan barcos chinos, no lleguen barcos chinos al continente americano y no se lleven las exportaciones de los norteamericanos que pueden ir a otros lugares, es decir, se han reformulado legislaciones, se ha intervenido una Comisión Marítima Internacional de Estados Unidos para reformular esto, porque obviamente si se corta el suministro de granos o se corta el suministro de petróleo, se corta el suministro de gas de un lado hacia el otro, como sea, son cuestiones que se tienen que resolver y que pegan fuertemente en las economías de los países. ¿Cuál es? Para no hacer tan larga la explicación, el resultado es una suba internacional de la inflación como nunca en el mundo, es decir, los costos en muchos casos motorizados por las grandes empresas marítimas han levantado los costos y han generado procesos inflacionarios como que tiene Estados Unidos, que nunca lo ha tenido de esta magnitud. Es decir, en todas estas cuestiones aparece la logística. Por eso se habla ahora de un término de la logística cercana, o el near-jory. Los países se preocupan por traer de nuevo a sus fábricas, a sus territorios, las fábricas que en algún momento las trasladaron a otros lugares porque los costos de trabajo eran más baratos, los costos de trabajadores. Concretamente, como siempre el ejemplo, por dar un ejemplo muy conocido, de la gran empresa de productos digitales de primera línea que es Apple, que puso a armar sus teléfonos iPhone en China y ahora sinceramente se encuentran con una cuestión de que es mejor traernos de nuevo a Estados Unidos, porque nadie sabe cómo se va a comportar la nueva estructura geopolítica que se está transformando en la Argentina. Así que imaginate que eso implica buscar nuevas rutas. Es impresionante si uno mira el mapa la cantidad de rutas, de conexiones, que no son solamente de puertos, no son solamente de aviones, no solamente son camiones, sino también las conexiones de datos. Hoy hay que hablar de la conectividad. Hoy China está avanzando de una manera impresionante en la conectividad. La conectividad con el 5G, que es esta situación que permite que Internet funcione muchísimo más rápido y que dé lugar a nuevas instalaciones productivas, digitales, producto de esta cuarta revolución industrial, donde está cambiando todo. Así que acá hay que hacer un gran esfuerzo para entender que no nos podemos detener en discutir cosas pequeñas. Nosotros tenemos que pensar también que las reformas logísticas, tenemos que asegurarnos nuestros mercados, tenemos que pensar que hay que generar una conexión en toda la región, en toda la región, no solamente pensar al Mercosur como algo que está parado, sino tratar de revitalizarlo. Nosotros no somos nada sin tener a Brasil, sin tener a Paraguay, sin tener a Bolivia, sin tener al resto de los países que lo integran. Por eso esas visiones autonomistas que durante mucho tiempo predominaron están cambiando y hay que tratar de trabajar en términos de logística miga. Es decir, nosotros tenemos que comerciar con los que sabemos que no nos vamos a pelear. Ya el comercio entre Rusia y Europa, fíjate lo que significa. Es prácticamente el corte del petróleo ruso que llegaba a Europa, justamente a los países europeos, significa un problema muy serio, porque no se sabe hasta cuándo puede durar. Como se están rearmando también, bueno, pero centralmente yo diría que el tema es la conectividad. La conectividad hoy está cambiando la manera de ver el mundo. O sea, nosotros no podemos, con la inteligencia argentina que tiene ciencia y técnica de primer nivel, que ha hecho avances importantísimos en muchas áreas, con el CONICET, con los avances de la tecnología para el campo, etc. No nos podemos dar el lujo de quedarnos atrás en esta discusión, tenemos que participar. Yo creo que esto es una necesidad que en la medida como estamos viviendo, lo verán acá en Rosario, lo verán seguramente en la provincia de Buenos Aires, estas situaciones de incertidumbre son muy difíciles de pensar de que las podamos resolver rápido. Por eso hay que tener una gran voluntad patriótica, un gran compromiso nacional de trabajar con algunas líneas que todos podamos decir que estamos de acuerdo. Para mí es una cuestión esencial y de toma de conciencia. Llevo de vuelta a la hidrovía, porque incluso hemos hablado de este tema en algún momento que tiene que ver con la cuestión ambiental, el cuidado del medio ambiente en el marco de la hidrovía. Por estas horas, por este tiempo, en el ámbito de la justicia hay una presentación o hay un acercamiento al menos de distintas organizaciones denominadas ambientalistas, que lo que están pidiendo es frenar justamente el dragado de la hidrovía. Algo que en su momento lo comentábamos, por supuesto que hay que conservar el medio ambiente y el cuidado ambiental en general, también dentro de la hidrovía, pero también hay que pensar que este es un ámbito de comercialización y que no debe ser muy fácil ponerse de acuerdo entre el cuidado a rajatablas y la posibilidad de que se siga trabajando sin mayores modificaciones. Bueno, este es el centro de la discusión, lo dijiste muy claramente. La cuestión del desarrollo económico no puede desvincularse de ninguna forma de la cuestión del cuidado ambiental. O sea, la sustentabilidad ambiental tiene que sostenerse y ponerse de acuerdo con el desarrollo económico. Y esto es a veces muy difícil ponerse de acuerdo en las condiciones. Pero lo que ha ocurrido no es nuevo, ya hace algún tiempo atrás, una organización ambientalista, se llama Organización de Abogados Ambientalistas, que son obviamente gente que se dedica desde el punto de vista del derecho ambiental a proteger los intereses. En algunos casos exacerba sus posiciones a tal punto de que se puede comprometer algún tipo de desarrollo económico que es necesario. Fíjate que uno podría dar algunos ejemplos que son interesantes. En Chile, por ejemplo, la exportación de salmones integra al volumen de ingreso de dólares al país a más de 4.500 millones de dólares al año. Las plataformas offshore, que hace poco en Mar del Plata generaron una discusión, que ha sido de dominio público también, no están prohibidas en ningún lugar del mundo. Solamente lo que hay que hacer es regularlas. Y lo que se hizo en ese momento fue que hubo una prohibición en el momento en que se estaba viendo si era posible retirar el petróleo del mar en un lugar muy lejano a la costa. También fue, seguramente lo recordarás, en la Patagonia, cuando se hizo la zonificación en la provincia de Chubut para extraer litio, para algún otro tipo de minería. También hubo un fuerte movimiento que lo impidió. Por eso ha aparecido una especie de mote para quienes piensan que cualquier toque o cualquier roce hacia el ambiente puede ser peligroso. Se les dice grupos de ecologistas prohibicionistas, porque no están de acuerdo con la regulación, que es lo que ocurre en todos los países del mundo. Hay países centrales que han tenido derrames de petróleo y en poco tiempo lo han resuelto, han legislado para que sea mucho más estricto el cuidado para que no haya derrames de petróleo, pero se siguió trabajando con el petróleo. Es decir, lo que interesa es la regulación. En ningún lugar se prohíbe. Y esto que te lo conté de esta forma es para llevarte a nivel dragado. El dragado del río, lo hemos dicho acá en medio de los días, no se dragan los 800 kilómetros del tramo argentino, se dragan 10%, 8%, no se draga todo el ancho del río, se draga el canal navegable. Es decir, la bioma, la vida de la piscicultura en el río nunca se vio agraviada, ni tampoco se vio que materiales contaminantes estén entre los materiales que se retira cuando se hace el dragado. Y bueno, también es real que frente a una situación que no está lo suficientemente clara, como no ha habido todavía la renovación de los permisos ambientales, ha habido una denuncia, sobre todo en la zona de Ramallo apareció esto, vinculado a una organización que defiende las playas, que defiende la costa, y esto ha dado lugar a la presentación. Pero está claro de que ese es un paso, el paso de las hermanas o el bajo de las hermanas, que es un paso que se utiliza durante mucho tiempo y nunca ha tenido problemas para con los barcos. Pero, sin embargo, es tan como el tema de los humedales, está tan a flor de piel el temor de que pasen las cosas, se agraven como están pasando. Ayer Rosario estuvo lleno de cenizas en el cielo, producto de las quemas en los campos, que se habían venido dando. Por lo tanto, esto es un tema muy delicado para tratarlo. Pero hay que tratarlo de una manera, que no se genere una pérdida, que tenemos hoy una estupenda capacidad, a lo mejor, de retirar litio, retirar algunos otros productos que se pueden utilizar, y que durante un tiempo solamente están disponibles, y perdamos esa oportunidad del ingreso económico, que permitiría generar también mayor desarrollo, cuidando la salud de la población. Es decir, hay que compartir el crecimiento de la economía con la sustentabilidad ambiental. Y esto no parece estar muy claro, porque se sigue politizando mucho, y en vez de sentarnos con argumentos técnicos, nos estamos sentando a discutir con argumentos como si fuera un partido de fútbol, cuando uno se pone nervioso porque su equipo no funciona bien, y cuando se trata de una de las cuestiones centrales para la convivencia del futuro de los argentinos, Marcelo. Sí, discusiones que se vienen, y que naturalmente es parte del presente, ya no del futuro, porque todo se analiza desde el cuidado del medio ambiente, por nuestros productos, por nuestros recursos naturales, y demás, así que es otra discusión que se viene. A mí, Ángel, me da la sensación, vos sabés que yo no soy especialista en el tema, pero que muchas veces quedamos siempre en el mismo lugar. Digo, un poco volviendo a la primera pregunta que te hacía, con estas cuestiones de que hay una gran expectativa por alguna cuestión vinculada al sector y que siempre aparece algo que frena, que hay que seguir esperando en distintas cuestiones. En otras, por supuesto, que se avanza, pero uno tiene el deseo, y más allá de uno, aquellos que están vinculados a la industria portuaria en general, de que esto sea mucho más rápido y que se vaya avanzando definitivamente. Bueno, yo tengo la misma sensación desde el inicio de todas estas discusiones, que creo que se dieron, porque se pusieron en evidencia, en la opinión pública, problemas que ni los partidos políticos habían tratado, ni en lo académico estaba demasiado estudiado, ni a nivel popular, digo, por la información cotidiana de los medios, los ríos, las costas, los mares, estaban en la agenda pública. Recién, me parece que cuando comenzó el gobierno de Fernández, cuando se empezó a discutir, porque justo cae ahí el vencimiento, ¿no es cierto?, de la concesión, se dio, que a la hidrovía se la puso en exhibición, se la puso en exhibición, y se metió en el índice de temas que tenemos para tratar los argentinos, ahora, fue tan fuerte el reconocimiento del tema, tan fuerte el posicionamiento, tan intransigente las posiciones, que no se permitió sentarse al gobierno para que delineen algunas cuestiones que, por ejemplo, hayan puesto en marcha la ley que tenía que ver con la manila mercante, que se nota que, exactamente lo que vos dijiste con tus propias palabras, estamos siempre en el mismo lugar, y eso es muy grave. Por eso, cada pequeño logro, cada pequeña organización que se incorpora y que trabaja, cada mérito que se obtiene cuando se consigue votar un barco, hay que valorarlo mucho, y también hay que pensar que no es solamente hay que esperar hoy de los subsidios del gobierno, por lo visto, como viene la situación económica, la Argentina va a tener que hacer un fuerte ajuste, que es lo que se está discutiendo hoy, pero está en el centro de la cuestión si este es el ajuste, que se va a hacer un ajuste o se va a tratar de seguir de otra forma, como fueron las visiones que colisionaron ahora en estos últimos días. Así que, bueno, yo creo que esa es un poco la cuestión. El sector portuario es muy necesario, está más a la vista de todos, tiene más gente que se interesa, tiene más gente que discute, pero tendremos que ser quizá muy autocríticos en que no sabemos discutir o no sabemos llegar a conclusiones, porque como vos decís, el tiempo va pasando, y estos problemas que estamos viendo del encauzamiento de la crisis internacional, si no los tomamos de entrada, y con mucha seriedad nos vamos a quedar afuera del reparto de las ventajas y beneficios que tiene el sistema económico mundial. Está clarísimo. Ángel, se nos acaba el tiempo, no sé si querés agregar algo más que haya quedado por allí. No, no, al contrario. Te quería agradecer también la posibilidad de charlar sobre estos temas, y yo creo que ahora, mientras se está, de alguna manera, definiendo los lineamientos del nuevo plan económico que va a instalarse, que se está instalando con las nuevas medidas económicas, vamos a tener para la próxima semana, o cuando nos toque encontrarnos nuevamente, seguramente alguna discusión con respecto al tema del peaje de la hidrogría, que es esta cuestión de que hasta ahora lo venían pagando los usuarios, lo pagaban directamente a quien dragaba, bueno, ahora había unos cambios, o sea, directamente los usuarios lo pagan a la Administración General de Puertos, y como hoy hay algunas, va a haber algunas medidas vinculadas a la formación de una especie de caja única de los ingresos del Estado, como acaba de señalar Batakis, la nueva ministra de Economía, probablemente eso que significa el ingreso de dólares o una caja de dólares que puede ser también un motivo de discusión que nos encuentre conversando de la manera más constructiva, como siempre tratamos de hacerlo, como vos lo decís, en los próximos días. Muy bien, gracias Ángel, nos reencontramos próximamente. Nos vemos, que des muy bien. Ángel Herías, como siempre, además, naturalmente, también nos acompaña Sila Martínez, aquí en esto que es el encuentro que mantenemos semanalmente en el provincial con puertos argentinos, todo dicho, la próxima semana estamos con ustedes y seguimos hablando sobre todos estos temas que son tan importantes y que tienen la intención de llegar no solamente a los especialistas de este rubro, sino también a toda la población en general. de la población en general. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina